Después de un año de trabajos de recuperación y restauración, la Iglesia Santo Domingo volverá al servicio de la Feligresía Huancavelicana. Este monumento histórico, donde se venera por cientos de años a la Virgen del Rosario y Santo Domingo, imágenes de fino arte traídas desde Roma, Italia, se encuentran en su última fase de recuperación. Nuestra primera intervención que se hace a nivel de registro en el patrimonio cultural en una iglesia de 400 años de antigüedad, uno es valorar nuestro tema histórico, nuestro patrimonio y darle la importancia de vida. Con ello, pues incrementar también el tema turístico, el tema de identidad con respecto a la población. Esperemos que esto pueda replicarse a nivel de todos los monumentos que tenemos en Huancavelica. Tenemos muchas casonas, iglesias, que sean un ejemplo para poder intervenir en Huancavelica. Los trabajos consistieron a nivel de estructura, arquitectura, instalaciones eléctricas y sistema de evacuación pluvial. Su culminación está prevista antes de fin de año y de inmediato ingresará al servicio de la población. En esencia, se realizan los trabajos finales de cobertura y encalado a nivel exterior, consistente en pintado y demás obras referidos al tema de acabados. Tenemos previsto al 18 de diciembre la culminación. En esencia, esta semana debemos concluir lo que es cobertura y el encalado a nivel exterior, que consiste en el pintado. Es la última etapa, que en esencia son acabados, acabados ya, porque la parte estructural se ha realizado. Hemos tenido algunas deficiencias inconvenientes, lo que nos ha generado un retraso en obra, ¿no? Pero está previsto pues a este 18 de diciembre su culminación. El gobernador regional masiste Díaz Abad expresó su satisfacción y alegría por la culminación de la obra de recuperación de la Iglesia Santo Domingo, lugar donde se desarrolla cada año una de las más grandes manifestaciones culturales como es la Fiesta de los Negritos, en homenaje a la festividad del Niño Dulce en nombre de Jesús, entre otras.